Soy una de las personas feas, feas, pero tan feas, que cuando llego a un grupo de personas se nota mi llegada. Pero soy una de las personas feas, 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 que hago cosas que un bonito no haría nunca. Siempre juzgamos a las personas por su físico, por su forma de ser, pero nunca vemos todas las cosas buenas que hacen. Eso es lo que sucede con nosotros. No es que las personas sean feas o sean malas, sino que muchas veces nosotros los empujamos a que sean personas de baja estima, según ellos. Pero cada persona tiene su don, cada persona tiene su capacidad. Por lo cual, nunca juzgues a nadie por sus características. Siempre mira todo lo positivo que una persona tiene y todo lo que puede hacer. Recuerda, tú estás en la lista. Dios los bendiga, pautas de vida, para bendecir tu vida. Gracias. Gracias. Gracias.